Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora No te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza que es una locura Balanza que es una locura Morena Vem a mi lado Ninguém va a ficar parado Oi, 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 oi é para quebrar Kuduro Vamos dançar Kuduro Oi, 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 oi Seja morena, loira Vem me lançar Kuduro Oi, 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 oi Along finally La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro